Ya estamos live otra vez Ya estamos live otra vez Ya estamos live Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Así que ya saben No compren Asus Desde la ciudad de México No compren Asus como PC Ah si esa es una recomendación muy buena Asus fucking sucks Pero así en grande La peor puta porquería Asus no nos patrocinan No te vamos a recomendar Que no me voy a recomendar Que se vaya a LB Si no Pasa esto luego en los streams Como que no Venga vamos a darle retweet a Choco Choco Y que otro tema search Segundo tema search Asus a su puta madre dice El Manolo Este Es que en conciertos me han pasado tantas pinches cosas Ver chavitos es un chingo Eso si me ha pasado mucho Ver chavitos ahí con sus papás Los chavitos acá Rolando wey Una vez caí encima de una morra Ok Quiero salvar mi tenis El típico pretexto Ups Micromachismo Estamos en el este pendejo Estamos en el vive wey Y este Ya se cuenta que estaban terminando de tocar los bunkers Fue dos mil No se wey Pero ya tiene como Diez Cinco Yo creo Nada mas Como unos ocho yo creo Entonces iba con un amigo Y este Ya no Era como la última canción de los bunkers Entonces nos salimos Y en eso empiezan a tocar I wanna be a day De los ramones Dije No mames Ok De regreso hijo Ok Entonces de regreso Pero nos metimos ahí Si ya De que Quítense Este Y ya de regreso O sea ya Ahora si ya se acabo wey Entonces vamos saliendo wey Y de esas que te empujan Pero como que Están así tus piecitos wey Alguien te pisa wey Y entonces nada mas Entonces así como la matrix No así wey Verga wey Y yo dije No mames Yo nada mas sentí como Que se me estaba saliendo el tenis Y dije Nah wey No hay forma De que me quede sin tenis Ok Entonces puse así El pinche pie Así de que No me voy a ir Mi tenis Mi tenis Saco el pinche tenis Me voy así de Y nada mas Y no me O sea no me dolió el putazo wey Dije Ah no mames Por que no Y ya mi compa Así de que No mames cabrón Y veo y abajo Una chavita de morrillo Y yo Perdón Sanjo FC1 Que tal Sanjo Como estas Estoy feliz Fui a ver las universidades Y voy a elegir Una de mis tres opciones Ah perfecto Felicidades Muchas felicidades Que opciones hay O que o como Search Search también nos dice El segundo tema Como fue su primera vez Que se quedaron a dormir En una casa Con los amigos Pijamada Ok Que bueno que esperamos Esperamos a responder Yo nunca he tenido Ay nunca te quedaste A mi casa de amigos wey No No lo veas como pijamada Supongo O sea igual Y nada más que darte a dormir No A mi no me dejaban A mi tampoco Bueno pero No a tu casa No llegaban a tu casa No tampoco Bueno en algún momento Tu ya te quedaste a dormir Con un amigo Si pero ya en la universidad Como fue Bueno como fue No dijo de niño wey Bueno la primera vez Fue Fue en Una ultra peda En casa de un primo Y pues todos terminamos muy mal Y pues ya decidimos no irnos Ya Simplemente quedé tirado en un sillón Y cuando despertaste Tenías todo Todavía estaba vestido Y tenía todo sano y salvo Si Ok Afortunadamente Ok ok Pero si si no fue Fue más bien una peda Y pues me quedé a dormir ahí Y ya Pero no fue planeado No Que triste tu caso wey Este Bueno Sanjo nos dice que Ellas son Psicología Paleontología O Zoología Ok Bien Zoología Paleontología Zoología Es veterinaria Ah Pendejo Si 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 Tu lado Pijamada Si 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 Pijamada Pijamada Si Eh Pues fue una ñoñada Eh Fue con Dos de mis mejores amigas Y nos quedamos a dormir en casa de una de ellas Para ver la película de Sakura Cardcaptor Ok 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 Pijamada loquísima Si 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 Se la cargó mucho Sakura Cardcaptor La película La película Ok Ok De que fue la película No te voy a decir Sakura Cardcaptor Tu Peters Nosotros nos reunimos a rezar wey Neta No A que Rezar dice No Llego con mis primos wey Osea a mi tampoco me daban como chance de ir a casa A mi siempre iban wey Siempre iban por mi invariable Si a mi también No les gustaba como No Que no llegara Ajá Conocer costumbres ajenas Si Si Algo así Entonces pues con mis primos Nos quedamos en casa de mi abuela Pero no cuenta con los primos wey Si 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 cuenta Si 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 son compis ALB Bueno con primos si me llegué a quedar en casa de alguna tía Si Ah pues ahí está Pero No sé No lo cuento tanto Porque era como Con tus primos Como reunión familiar No 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 A ver Por eso Por eso era reunión familiar Los tíos se quedaban hasta tarde Y así Uy me puedo quedar con los primos Y nos íbamos a un cuarto Y a platicar de pelejada y media No Siento que traes un comentario que te quieres decir Si Si wey es muy bueno Mucho primo No No está bien wey O sea No pasa nada Digo Este es un Y nos daba toda la noche Somos incluyentes No Está bien Este no Nos dice Sanjo Que acaba Estamos muy aburridos entonces Creo Nos dice Sanjo Que acaba de probar el nuevo Spiderman Se ve muy bueno Si lo único que lo puede probar de nosotros es Los miércoles de stream con Yayo Lo cual no va a pasar con el play Lo tengo capturado Tienes play 4 No 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 En cuanto está el Spiderman 1200 1200 Pues el precio estándar 1300 1300 ¿Qué tanto juegas? Ya muy poco Muy muy poco Nos quedó claro Lo último que compré fue el Assassin's Creed Y Y Aquí viene la pregunta del millón Y si me prestas tu consola yo compro el juego y lo paso No porque Y ya después te la devuelvo contigo No porque lo uso para ver Netflix Ah para de No disculpa En lo que si Y cuidas ¿Cuidas las consolas? Ay por favor No si obviamente Yo también tengo play 4 Ah si No porque su perrita lo ronca ahí No mi perrita ronca pero no A lo que soy fan de los cómics Ver trajes que recuerdo Sí Para paso Se ve muy bueno Si si se ve muy bueno Muy muy bueno Las gráficas están de Si se ve chido pero no voy a comprar un play nomás por el fucking Spiderman Ah yo quiero Bueno ya no voy a decir Bueno pero esta es tu play No no a ver a ver a ver Este wey Ajá eso es lo que iba a negociar Este Este motherfucking puñetas wey Te aviso Este motherfucking puñetas La semana pasada En stream Estábamos con el search Y dice el wey Me voy a comprar la edición especial del Playstation 4 con Spiderman Ok No estaba en Amazon No está en Amazon Lo estaba buscando wey Para comprar Es que está de no mami Ya lo vieron No La consola roja Ah si si No mami No wey No está Si está bonito Si está bonito La verdad Yo tenía mi play 4 pero lo vendí Mmm ¿Por qué? Porque Pues casi no jugaba Y él tenía Xbox Y pues dije Mejor compro el Xbox Porque es más fácil que juegue cuando viene en línea Mmm Este Y vendí mi play 4 Y aparte fue mi periodo en donde no tenía trabajo wey También vendió su Nintendo 3DS Ah si Ese nunca lo jugué Bueno o sea Jugaba Pokémon wey Y ya Ok Podemos hacer ese trato Podemos hacer ese trato Estamos aquí Siendo testigos de una negociación Una negociación Para Mi traje favorito es el MK2 y el Venom 2099 Si Nos dice Sanjo FF1 Yo creo que Por lo que he visto Lo que dura el juego Creo que son 18 horas El juego Entonces yo creo que Tres días Tres días Tres días No seas mamón Compro Lo juego Ven Listo Está muy bueno Pero eso sí debes de prometer cuidarlo así muchísimo Porque es adorado por mí Ah no Pues obviamente Pues sí cuido Mira cómo está esto Ah Pues yo sí los cuido Ah nada Sí Listo yo sí cuido Sí Sí we No la neta Vamos Ya la hago Ya no le des café a Peter Tema denso Tema denso Y serio Derivado de lo que pasó el lunes ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasó el lunes? Pues no sé ¿Cuál es la opinión de quién? ¿Lo de la UNAM? ¿Cuál es su opinión de los suicidios de los chavos? Ah Ah Eso no sé ¿Cuál es suicidio? Medio Había escuchado De No sé en qué estado Fue Porque según yo no fue en Ciudad de México Ok Este de A ver si me corriges Porque creo que lo voy a inventar Pero según yo no sé No a ver Ok bueno va Sí No no inventes nada we Porque eso de las fake news mijo Es que tiene que ver Con lo que estábamos hablando de No ¿Qué pasa con esa parte de Ten ya agarra una tablet Ya no le pones tanta atención Como a tus hijos Sí Ok O sea estaba medio denso el Jóvenes La noticia Ok Ok Jóvenes O sea te van a salir Dieciocho Battle Royale Me ponen noticias Los hombres transgéneros Son más propensos al suicidio Ok Ok La segunda causa de muerte de jóvenes En México El suicidio Ok Lo mejor que nos diga Search Porque no ¿Cómo buscar la noticia y ya? Yo no me enteré de la noticia Más de veintidós millones En riesgo de suicidio Ok 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 A ver wey Ferramentas Dicen en El próximo jueves ¿Va a haber podcast? Sí Bauli Te traigo mi play El próximo jueves Digo si lo acabo antes Si Si ¿Por dónde vives? ¿O qué les queda cerca? Si mejor discutes eso Fuera de la niña wey Porque si no Pues ya Lo que buscas es la noticia wey Sí, sí, no digo Para que no se entienden Dónde viven No, no, no O sea Pregunté si Ay No me va a decir La dirección wey O sea Por el sur Ah bueno Por el centro Por el centro Ah Yo bajo los fines de semana Sí Y ahora si quieres Este Dame tres días Sí Sí, sí, sí Lo que te tardes Mira si es el fin de semana Se lo agarro el fin de semana El lunes ya lo tienes Wow No mames La visión Fuck Sorry Peter Parker es primero No cuentes conmigo Peter Parker es primero Y ya Y aparte ya me pagaron Entonces ya puedo comprar Hijo del ave Ok Ya me pagaron Cómprate el Madden puto No voy a comprar el FIFA No me gustó No entiendo el Madden Dije que voy a jugar Madden 18 Por eso wey Madden 18 Madden 18 Ya que te entrena ya Y ya si me gusta Va, compra el 19 Va ¿Qué pasó con la noticia? Ah, bueno Nos dice que Bueno Sanjo FF1 que es de Uruguay Y que Eso pasa y es extraño Allá en Uruguay Search nos dice que En Monterrey En el TEC Un chavo se dio un tiro En el baño de la escuela A ustedes les parece bien Que los soldados Salgan a la calle a vigilar Y si hay mucha Delincuencia E incluso matar Si les disparan A la verga Ok Son dos temas distintos Entonces Cómprame pavos Amigo Olimar Cómprame pavos Cómprame pavos Ah, ok No mames Están bien caros, wey Uy, que la ¿Cuánto cuesta un pavo? No, son 100 Son 500 pavos Más 100 extras Por 69 pesos Dos mil quinientos pavos ¿Qué es un pavo? Es como monedas virtuales Ah, ok, ok Estoy pensando en pavos No, yo también pensé en pavos La moneda virtual Exacto, ok Dos mil quinientos Bueno Dos mil ochocientos, ¿no? Dos mil ochocientos Porque te dan 300 de bonificación Dos mil ochocientos pavos Te cuestan 300 pesos Ok ¿Y para cuánto te alcanzan Esos pavos? Un skin Un skin Bueno, a lo mejor Un skin y una Un skin y un Planeador O un skin y un Pero es totalmente Cosmético el pedo Sí, sí, sí No te da nada adicional Cosmético Sí, no Sí, es cosmético Sí, o sea Nada más para que tu Monito sea una cara O sea, es otra palabra O sea, es otra palabra Es Por estética Estético Sí, por cosmética Es que Es muy estético Nada más el juego El lo que Usaste otra palabra Hace rato No fue estético Sí Suicidio Joven Es que en tecnología Cosmético Es como Solo por estética Por estética En prepatecada En prepatec O sea, quiero entender Primero el por qué Se suicidó No, no, güey En la pinche noticia No lo vas a encontrar ¿No? No mames Para entender Cómo se suicidó Por qué se suicidó No mames, cabrón Y por herida de balas Luego dejan notas, güey ¿Y eso qué, güey? ¿Tú crees que en la nota Te va a explicar? Sí Pues entonces no podemos Opinar de eso, güey Si no saben por qué se suicidó Pues el tema podría ser suicidio En los jóvenes El tema no es porque Sí, el tema es ¿Por qué se suicidan los jóvenes? No ¿Por qué exponemos Que suicidan los jóvenes? ¿Qué opinas, güey? No, pues está mal Está feo Sí, güey O sea, no puedes como que Está de la versca Cacacacaca Sí, no sé qué busques ahí, Serge Porque O sea, cabrón ¿Qué opinamos del suicidio? Pues no No de ese chico, sino el suicidio No lo hagas Pues es que Sí, no Puede llevar a varias cosas, ¿no? O sea, cópiones del suicidio ¿Por qué crees que se suicidan? Este Es el tema de un psicólogo Sí, o sea, nosotros podemos dar Nuestro punto de vista En el sentido de Creo que todos Podemos decir, sabes Está mal eso, ¿no? Creo que todos Sí, creo que todos Hay mejores formas de solucionar Tus problemas Es correcto Pero Igual y también llega un punto de Digo Que era prepa Entonces menos de Menos de 18 años Menos de 18 Entonces igual y Viene mucho lo que comentábamos Al inicio, ¿no? El tema de Mucha presión social Este Que ya No necesariamente, güey No, o sea Estoy hablando en general Estaba a punto de hacer una lista Exacto Puede ser presión social Puede ser problemas con sus Con sus padres Mira, generalmente Es un tema de depresión, güey Y no tiene Por eso, pero Pues de dónde La depresión, güey Es que la depresión No necesariamente Tiene que ver con factores externos, güey Ese es el pedo O sea Hay una entrevista Que dio el güey De Linkin Park ¿El Chester? El Chester El Chester Que dice, güey O sea Yo puedo estar Como afuera ¿No? O sea Conviviendo con la gente Y estoy normal, güey No tengo ningún pedo Pero él tuvo muchos pedos, güey Mientras esté ocupado, güey Pero si hubo factores externos Mientras esté ocupado Si yo de repente O sea Aquí, güey Que es como una reja Entre esta reja Y esta reja, güey Es un Le llamaba como El patio malo, güey Pero porque tú empiezas Como a Crear como ideas En tu cabeza, güey Pero algo lo provocó, güey Pero si vino de algo, güey O sea, ese güey No puedes así como Ay Ya tengo mi patio malo No, no, no Es que, a ver Por ejemplo, güey Las morras que piensan Que son feas, güey No necesariamente Tiene que ver con un pedo Con sus papás, güey No, pero hay un actor externo, güey Se ven al espejo, güey Y dicen No No, pero están idealizando Decir Ah, es que esta mujer, güey Se ve así, güey Y para mí me tengo que ver así Es un pedo de Pérdida de personalidad, güey O sea, son un chingo de factores Pero que sí se desatan Por algo externo, güey No de la nada te deprimes Sí, de Ah No de la nada Una niña piensa que es fea No Esto se le enseña Se le enseña Se le enseña a sentirse fea Exacto Pero la depresión Sí la detona algo, güey No puede ser que tú De la nada te deprimes Aunque creo que también hay depresión Como por falta de químicos en la cabeza Sí Ok Bueno, en el cerebro Ahí sí O sea, en ese escencido Hay un tontero O sea, hay varias formas de Pasores hay un chingo Exacto Pero generalmente Sí, las enfermedades mentales son culleras Digamos, como por un estímulo O sea, muchas veces se cree que Güey, o sea Una persona tiene depresión Porque lo bulean, güey Porque no tiene amigos Porque no tiene novia Porque en su casa lo odian, güey O cosas así, güey Y no necesariamente, güey O sea Tú puedes tener Todo en el mundo, güey Tener una familia Tener amigos Tener esposa Tener hijos Tener todo lo que tú quieras Y aún así, güey No sentirte realizado, güey Pero realizado en un contexto Pero realizado en el contexto Digamos Social Pues Más que social Como Lo que decía este güey De como idealizar una idea O sea, como de De ponerte en un punto En el que tú crees Que deberías estar Y no estás No necesariamente Por lo que te dice la sociedad Sino tú dices Güey O sea, yo soy bien chingón Entonces como yo soy bien chingón Yo tendría que estar aquí, güey Pero estoy aquí, güey Ajá ¿Por qué carajos No puedo llegar allá, güey? A ver Tiempo Dice El tema De la pregunta ¿Cuáles creen que puedan ser las razones? ¿Cómo lo ven si pasara con un compañero? El chico este tenía 15 años O sea, las razones están muy cabrón Entonces es que puede haber muchas razones Aparte de lo que estamos hablando Aparte Muy cabrón Varía, depende de la persona Cómo aprende la realidad Su realidad O sea, puede ser que haya sido un problema Para, no sé, para mí Súper leve Pero para esa persona era muy fuerte Sí, es de acuerdo a tu personalidad Cómo asumes todo O sea, digo Esto puede venir de muchas Puede salir como de varios lados En el sentido de Ok, ¿por qué tú si pudieras Tener la personalidad Para asumir ese problema Y yo no? Ahí es donde empiezas a pensar O sea, ¿qué hubo de diferente? Ah, pues igual y A ti Y voy a inventar Voy a decir una tontería Igual y a ti Tus papás te pusieron atención Te enseñaron que a veces Es bueno recibir el no O sea, te fueron como que moldando Y a mí pueden decir Ah, pues es que yo nunca Yo siempre tuve todo O sea, si lloraba me lo daban Si deseaba me lo daban Es tan sencillo Si pasaba me premiaban Entonces ¿En qué momento? Pues ya si yo escucho un no Por parte de alguien Y empiezo a escuchar no No, no, no Pues igual empieza como mi depresión De decir Puta, güey Es que mira Va más allá de eso Algo tan sencillo como Tú le tienes miedo a las arañas Y yo no le tengo miedo a las arañas La realidad es la misma, güey O sea, es un puto objeto Es un animal, güey Y el animal es el mismo, güey ¿En qué basas El miedo a las arañas? Muchas veces Ni siquiera es en una experiencia, güey Hay mucha gente Que no es como que Ay, güey Le tengo miedo a las arañas Porque me picó una puta araña Cuando era niño, güey O porque me enseñaron Que está mal, güey Simplemente es Le tengo miedo a las arañas Porque le tengo miedo a las arañas, güey No me gusta la forma No me gusta Este Que tenga un chingo de patas, güey No me gusta Cómo se ve en las películas No me gusta Este Whatever Pero muchas veces O sea La realidad De todos, digamos Es la misma, güey Y el pedo es Cómo reaccionas a eso Pues sí, pero es que Vamos a lo mismo No se puede generalizar O sea, tú estás diciendo Bueno, igual y no forzosamente Es cómo Cómo es tu crecimiento Depende Depende del caso O sea, igual En lo que dices Bueno, la realidad es la misma De la araña Igual y pues En este caso En este ejemplo Pues bueno Pues a mí sí me da miedo Por cómo es, güey Pero Puede haber otros factores Pues es que Pues desde igual Desde chiquito Falló que no te pusieran atención Y que siempre te daban todo, güey Y tú no lo pudiste asumir, güey O sea Se desencadena de varios lados Y creo que estaríamos Mal nosotros En ponerse una postura De generalizar todo De decir Bueno, pues es que aquí es Según sea el caso No entendemos O sea, si nos vamos Al tema del chico del TED No lo puedes generalizar No sabemos qué pasó, ¿no? El mismo tema Es totalmente distinto Para cada persona, güey Sí Ah, sí, claro Entonces Ahí, pues O sea, la percepción Que tú tienes de la realidad Es un mundo total O sea, tú estás en Olimarlandia, güey Está en Yayolandia En Peterlandia Y en Lauralandia, güey Y cada quien percibe Las cosas de una forma distinta, güey O sea, por ejemplo Ese güey puede decir Güey, es una mamada Que te enojes con el juego Porque te están jodiendo, güey Y tú dices No mames Es una mamada Que tú no te enojes, güey Porque a mí me quitó Mi tiempo para jugar, güey Sí Mi tiempo vale Entonces Es valiosísimo Todo ese tema De las perspectivas Va de la mano de eso Y como pensar en Cuáles son las razones Por las que lo pudo haber hecho Puta, güey O sea, hay Cuatrocientas razones, güey Sí, pues Realmente O sea, no hay como una No es como una fórmula Que digas Ah, mira Lo hizo porque tiene Como estas características O porque está haciendo esto, güey Yo creo que más bien La pregunta Debería ir enfocada No tanto a ¿Por qué crees que pasó Si tú molías con eso, güey? Porque, por ejemplo En México Se espera Que en Diez a veinte años Máximo La depresión Sea uno de los principales Factores De muerte en México O sea, es como O sea, ya es una Es una enfermedad, güey Que ya se está Cada vez más Y más Y más Y volviendo un pedo Entonces aquí es ¿Cómo empezamos A identificarlo Y pasar del Échale ganas Al Identificar para decir Güey, necesitas ayuda, ¿no? Claro Porque Uno como persona Cualquiera De a pie, güey No puede No puede diagnosticar Estás deprimido No, no Ni puedes decir No lo estás Pero sí Hay como ya muchos Estudios así rápidos Que te dicen A ver, una persona deprimida Tiene estas actitudes Habla de cierta o tal manera Se ve de X o Y forma Entonces a lo mejor Puedes identificar Esas cosas Y informarte un poco Y decir Bueno, pues a lo mejor En mi salón Estoy identificando A cinco cabrones Que están deprimidos Pero es que No voy a decir por qué Pero sí veo Que lo están No tanto por qué Sino ese tema De los síntomas También es Varía O sea, varía muchísimo, güey O sea, yo conocí gente Que tú los veías Y era así como de que El picho güey está cagado De la risa No, pero es que Es que por ejemplo Eso es justamente el punto O sea, estos estudios Te ayudan A pasar de la De eso De decir No, pues este güey está Está feliz Y de hecho hay hasta Diccionarios de gente Deprimida, güey De Estas son las palabras Que una persona deprimida Usa Aunque lo veas riéndose Dicen esto Sí, o igual y también No sé Como en un En una convivencia Por ejemplo Yo puedo estar Sí, güey Como en una convivencia Yo puedo decir Ah, me ven súper Súper feliz Todo eso Igual y En este ejemplo Ustedes no son los discípulos Para identificar Ah, sí está deprimido Igual y el que debe Debería identificar Porque me conoce más Porque son mis papás ¿No? Decir Lo veo medio raro Pero ¿Qué pasa? Y justo lo que decías A ver También Luego En lugar de lecha le ganas O Ay, son cosas de la adolescencia También interesarte También por esa parte ¿No? El cómo estás El cómo estás O sea, creo que se ha perdido Mucho el Ah, sí ya Igual y está enojado Porque estuvo un mal día Pero nunca Como nunca creo que Vamos más allá Y me incluyo A veces sí Es como que Ah, pues échale ganas ¿No? Y aunque lo veas Como medio Bajón Entonces creo que a veces Sí es Sí Es importante O Ahora va a sonar como Con el que más confianza Le tengas De platicar Cómo te sientes Etcétera Porque también a veces Te sirve como Sí Como tal el tema De desahogarte Digo Pero lo ideal Por eso Lo ideal yo creo En temas ya O sea, si tú te sientes Muy presionado Muy saturado O sea, con depresión No es como que Oye, ya yo te voy a contar Mi historia Porque igual Y Puede ser contraproducente O sea, ahí lo ideal Entonces es Corrir con Con alguien profesional Que sepa cómo llevarlo Que decirte O sea Como creo que esa era La recomendación ¿No? En estos casos Pues sí Acudir con alguien profesional Sí, te digo Yo creo que El punto es Sí identificarlo Y no tratar de resolverlo Tú Exacto Porque tú no vas a saber cómo Y puede ser muy contraproducente Es correcto Tú tratar de lidiar Con la depresión de alguien Porque igual Y lo tiras más a la mierda Porque realmente no sabes Ni qué le vas a decir Sí, sí, sí Entonces Le escarbas tantito Y te topas con un Mundo de pedos Que no vas a poderle Ayudar a resolver Exacto Entonces O sea, sí es importante Como buscar la manera De identificarlo Y O sea, no resolver Sino brillar Oye, güey Habla con alguien Que sepa Qué pedo Es correcto Creo que ahí te puse Mira, dice Mi hermano es psicólogo Y estábamos Hablando del tema Y me decía Que no a todos Les afectan ciertas cosas Por ejemplo Si sus papás se divorcian No le afecta Pero si reproban Una materia Sí les puede afectar bastante Con el tema anterior De la situación virtual Hoy día Influye mucho El estatus virtual Desde el bullying cibernético Hasta la realidad familiar Uno de los factores principales Es el tema de adolescencia Y ahí se influyen Temas químicos cerebrales Y no determinantes Entre tu entorno Es que, o sea Factores Hay un putero O sea Son muchísimos los factores O sea Como para poder Este Identificar O hacer una guía De Este Qué hacer Para que no estén deprimidos Pues está cabrón No, no No, más bien La recomendación es Igual que como van al dentista Es ir con un psicólogo La salud mental Se tiene que cuidar igual Es correcto Que la salud física O O con un psiquiatra Y por ejemplo Depende Depende O sea, primero Exacto Primero tiene que haber Un diagnóstico Y por ejemplo Ahí Digo, desconozco Cómo fue el suicidio Como tal Este No, no, no En el sentido de Qué tanta responsabilidad Tendría La En este caso La prepa En que entre un arma O sea, supongamos Que fue un balazo O sea, qué tanta responsabilidad Tienen las universidades O escuelas O lo que sea De que Pues puedan meterse armas O sea, hasta qué punto Ustedes cómo ven el Siempre que tiene que ver Un diagnóstico De metal En cada entrada De escuelas O cómo va O cómo lo ven En esta parte Es el mismo pedo Que hay ahorita En Estados Unidos En Estados Unidos Está Ah, no Está el triple 500 mil por ciento Sí, güey Pero el tema es que O sea, ya cuando Te empiezas a meter Como en la privacidad De los estudiantes Dentro de la escuela También puede ser Un factor de riesgo Ok Porque entonces Lo que puede Para muchos Ser un entorno seguro De repente Se puede volver Un entorno Como paranoico, güey Ajá Como de no mames ¿Por qué están poniendo Los detectores de metal, güey? Entonces Ya saben que hay más gente Que trae armas, güey O sea, ¿cuántos güey están armados? ¿Cuántos güey traen esto? ¿Cuántos güey no sé qué, güey? Ok Entonces Sí crea un ambiente Muy Tenso Tenso, nocivo, güey Ok Entonces O sea, ¿qué será la idea? La solución No, la solución Es ver de dónde carajo Sacó el arma, güey O sea, regular eso O sea, desde Desde la base Que es cosa que Estados Unidos No ha podido hacer Por ejemplo, güey No, pero hablando O sea, digo Metiéndonos más a A Yo creo que ahí Es uno de los problemas O sea, la escuela No es el problema, güey Ajá O sea, ¿qué? Si el güey se Ok, escogió matarse ahí, ¿no? Sí, sí, sí Pero si hubiera un control Y el güey se quiere matar Pues no lo va a hacer ahí Lo va a hacer en otro lado O sea, el problema No es la escuela No es que Ah, no, claro Entiendo que, o sea O sea, esa parte Me queda claro Pero O sea O sea Lo que digo mi pregunta Es, ¿debería haber En las escuelas O No sé O en cualquier lado O No debería haber Como un control así O creen que Pues Ahí ya depende Más de cada uno De decir De hecho, si hay En escuelas El problema es que no es Justamente para evitar Como estos ambientes nocivos Son todos los programas De mochilas seguras O sea, son revisiones De mochilas Sí Y random Son como Si hay cierto control Pero no llega A ese grado De detectores de metales Sí, porque digo Al final de cuentas Ahorita fue Por el tema Que sacó Pues es el tema De la escuela, ¿no? Pero pues digo Tan fácil Puedes llegar a un centro comercial Y tampoco pasa nada O sea, vas a llegar Y nadie te revisa O sea, puedes llegar Y hacer lo que quieras Bueno, en un centro comercial Por ejemplo Si hay creo que más seguridad En todo Pero no te revisan No En cualquier centro comercial Pero por ejemplo Sientas a la tienda Parque Delta Cualquier Liverpool Cualquier Mix-Up Cualquier Sunburns Tienen los detectores de metal Pues sí, pero estás Estás en la tienda, güey En el centro de la plaza Es a lo que voy O sea O sea, entonces Ahí mi duda Y mi pregunta Era más en ese sentido Decir ¿Qué se tiene que hacer En esos casos? O sea, el control ¿En qué parte debe de estar? O sea, el control Tiene que estar En el acceso a las armas Y volvemos al tema cultural O sea, ese es un tema Mucho más grande, güey O sea, ¿por qué tuvo acceso El Morro Alarma? ¿Quién la compró? ¿Cómo se enteró de que había? ¿Quién se la vendió, güey? ¿Quién se la vendió? O sea, es toda una cadena De eventos Que llevaron a eso Entonces es Más allá de si la escuela Lo controla o no, güey Es como Sí, sí, sí Más allá De guerra civil, cabrón Sí, sí, sí Claro Es correcto Nos mandó Nos mandó Un Este Diecinueve Bit Search Dice Espero que estos bits Alcancen Para que vuelva a Sabi Para el último capítulo Del cártel Hubiera sido más Pero le di una parte A mi Franco Gracias, gracias Manuel lo dice Tengo un problema Por así decirlo Ok Ok Entonces Y todos Ok Igual está escribiendo Está escribiendo Bueno, yo espero Venga Manolo Pues sí Un tema Venga Manolo Es muy denso Denso Complicado Difícil de De opinar De dar una Una postura Una postura Sí, es cierto Bueno, y con el tema de Manolo Está Cerramos Va Bueno, yo No sé si ustedes Se van a quedar Cerrando Mira, lo más probable Lo más probable Que va a decir Un Fortnite No A saber Entonces va a seguir Va a seguir Va a seguir Este asunto Dice Bueno, vas Te platico Estoy en la prepa A ver Primero voy a ver Si no Ok Porque ya ves Que luego nos pone No lo lean en voz alta Ah, sí La otra vez Nos pidieron un consejo Yo lo iba a empezar a leer No, no, no En voz alta Digo así Bueno, Search Dice Solo se quedaron Con mis bits Pero no me dijeron Algún tal vez Es o no De Sabi Ah Aquí el boss El boss Dile tal vez Tal vez No, porque tú decides Quienes son los invitados Tal vez Tú decides Quienes son los invitados Si quiere venir Si quiere venir Lo vamos a invitar Si quiere venir No Correcto Ya te vas Ya yo sabi Ok La pregunta Ok La pregunta De Manolo Es la siguiente Esta es la prepa Tiene 16 Ya en noviembre Cumple los 17 ¿Cómo le puedes decir A mi mamá Que me preste el carro? Ya tienes licencia Para ir y venir Licencia no Permiso Permiso ¿Tienes permiso De conducir? Tener tu permiso Para conducir Llévatela ¿Tienes permiso Por parte de La soberanía La soberana Ciudad de Monterrey Y después ¿Tienes permiso De la soberanía De tu mamá? No pues ahí No, eso es lo que Está preguntando Pero bueno ¿Sabes manejar? Primero Coroque básico ¿Sabes manejar? ¿Tienes permiso? Si manejo bien Soy Toretto Entonces está mal Entonces no sabes manejar Ah, yo le piso Si Toretto Choca todos sus coches ¿Qué otra sería? Este Ok ¿A dónde te lo quieres Llevar? ¿Qué onda con el café? ¿Qué le echaste el café? Puro café Ok ¿A dónde lo quieres Llevar? Porque si Ah, es como ir a una fiesta Y vas a tomar No O sea, neta No No, pero si A la prepa Para ir y venir Ok Es una petición Eh, razonable Mira, generalmente La estrategia más efectiva Es empezar A Recopilar favores A tu mamá Es quieres ir al súper Yo voy Exacto Para que ella te empiece A ver cómo manejas Exacto Tiene que estar consciente Y segura De que manejas bien Este ¿Quieres ir a la iglesia? Te llevo Exacto Para que vaya Teniéndote confianza En tu forma de Voy al mercado Te llevo Y ya a partir de ahí Ganas un poco de puntos Y libertad Posteriormente Para ya llevarte el coche Oye, que hay que llevar A No sé si tengas hermanos Manolo Pero Que hay que llevar A Fionito y tal Sigue así Si, macheteando Macheteando Pues sí Recuerda que esta es una carrera De resistencia No de velocidad Es correcto Totalmente Totalmente Pinche anciano Yo no sé ni por qué tengo Estas manos Sí, yo también Menos que te Este Pues sí O sea, esta es la mejor estrategia Exacto Al súper A la tienda Etcétera Y dile a tu mamá O sea, tienes que justificar Ahora sí que Diga su respuesta Y justifíquela ¿No? O sea, tienes que ser de güey Este Pues O sea, no le digas güey a tu mamá ¿No? Sino de oye mamá Este Sí, sí, sí Güey Me dijiste que le dijera güey Y no funcionó Hasta me castigó Hasta la bicicleta me quitó Manolo Recomiéndame comida chida Acá en Monterrey Hijo de su pinche Recomiéndame comida chida Chida acá en Monterrey Soy vegano No como comida china Sí, sí dijo chida además No, china Manolo Wink, wink Viene ahí por ese punto con la U ¿Eh? Está con Tokio ese Manolo, eh Trabajando Más Deloitte ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Y hasta pronto Sí, dijo así de que No mames güey Pero tú no le diste Ninguna recomendación Cabrón Sí, pues yo ¿Qué le dices a su mamá? O sea, tú como ¿Qué le dirías a Tokio? Recuerda cuando Si tuvieras 17 años Yo no manejé hasta los 21 Supongamos que tengas 17 años Güey ¿Qué le hubieras dicho? Resulta que todo empezó tarde Menos la caída de pelo, ¿no? De hecho sí Eso fue lo único En lo que fui precoz No mames A ver si la mataste Las pijamadas Güey O sea La manejada La bebida Las fiestas La bebida Los conciertos Todo Ahorita va a decir No hombre güey Yo tuve no Voy hasta los 25 Cabrón Ya la perdimos Ya la perdimos Bueno, entonces En el supuesto Se mamó En el supuesto De que tuviera 17 años Y quisiera manejar Pero a los 21 Ya tenías hasta tu coche Güey No 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 tuve el año pasado Apenas A ver Ok Entonces Yo le diría Madre Madre querida Madre adorada Gracias por darme la vida Sabes que La verdad es que Todo va a depender De la necesidad real O no Porque ¿Por qué quieres llevarte Tu coche a la prepa? Eso es eso Porque está muy lejos Porque te da hueva A tomar el transporte público Nada más Porque Y que también Ahí tiene que hablar Porque igual Le van a decir A ver güey Yo no te voy a pagar Que tu gasolina Que todo eso Tienes que justificar Muy bien La razón por la cual Te quieres llevar Tu coche Porque es más seguro La seguridad De las mamás Oye Me siento inseguro Exacto Están asaltando mucho En los camiones No sé O sea Pero si tienes que justificar La respuesta Tienes que justificar Tu respuesta Tienes una necesidad Tiene que estar justificada Y como dicen Tienen que verte manejar Como 30 minutos En camión Ay Aquí en la Ciudad de México Eso es rapidísimo ¿Qué sería? En carro Son como 40 kilómetros Cabrón Sí 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 Pues no sé Todo depende De la necesidad 30 minutos Lejos No hombre Hay un chingo De tráfico Ay No mames 30 minutos Con tráfico Son como 3 kilómetros 30 minutos Con tráfico Y quiere llevarse carro O sea 30 minutos De tráfico Es como de Mi casa A tu casa Sí Es correcto Es muy Con tráfico Son como 4 o 5 kilómetros 5 kilómetros No mames Mejor córrelos Bici Bici En bici mejor Sí Bueno quién sabe Abraza el planeta Pero y si en Monterrey No Es de Monterrey No abrazas al planeta No respetan Adiós su pierna Pero hay ciclovías En Monterrey ¿Sí? Nunca he ido a Monterrey Sí No ya hay Según yo Bueno no sé Ahí corríganme Igual me equivoco Estoy inventando Yo hacía dos horas A la universidad También Yo 45 minutos No mames Yo hacía 10 minutos No pues Sí Sí wey No yo 45 minutos Bitch Sí no Pues de eso Justifica tu respuesta Y traza bien un plan De por qué Tienes que armar Oye perdóname Por irme Pero tenía que ir A la secundaria Ese día ¿Qué? ¿Qué día? Ok Ah Fortnite Ah Bueno muchachos Estaba jugando Fortnite Y se fue Buenas noches Muchas gracias Son 10 kilómetros Y me cagué Ir en camión Pues así puedo Hacerlo a tu jefa Dile mamá O sea Está la chingada Hace un chingo de calor Llego sudada a la escuela Las morras pues No les gusta Hay que oler bonito Hay que oler bonito Para las morras ¿Quieres nietos O no quieres nietos En un futuro No ahorita Sí claro Este La seguridad También puede ser Un buen factor Sí la seguridad La seguridad El calor La comodidad El tiempo Y te quiero mucho Al final Te amo Mamá ¿Le puedes cantar Una canción güey? Sí Mamá Te quiero decir Te amo Bueno la siguiente semana Va a cantar Este güey así Ah va a haber canción La siguiente semana Rock and song Ah ok Porque iba a traer mi Rock and song Voy a cantar ya Una de Juan Gabriel Uy güey Bien Bien machine ¿Qué clase de norteño Se queja del calor? Dice Manolo Pollo Sí Pues ya Tus conclusiones Porque te veo desesperado Ya 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 Pues eso Justifique No 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 En general Ah en general Pues ha sido Una buena noche Ha sido un programa Un tonto desordenado Pero divertido Coméntenos si quieren Que vuelva el Lip Sync Battle Versión En el Cártel de Texas Que se llamó Playback Battle Playback Battle Los que se lo perdieron Ya está disponible En el canal de Twitch Y Yo creo que hoy o mañana En el canal de YouTube Si es que no Nos los bloquean Eso Y bueno Arroba Amigo Yayo Síganme Mucho contenido Todos los días A todo momento Ya vete güey Y gracias Buenas noches En tus redes Arroba Amigo Yayo Y en Twitch Amigo guión bajo Yayo En Twitch Bien pinche Acá Síganme en Instagram La.lulani Doble N Y Y nos vemos El próximo jueves Por favor Hashtag Ya cambiaste Hashtag No más vacaciones A Yayo Por favor Sigan a Laura En su Instagram Y escríbanle Préstale El play A Olimar Y así Satúrenla Satúrenla No pero el trato Ya quedó Hashtag Yo te presto el play Yo me quedo Con el juego Va Va Jalo Jalo Hashtag Falsostreamos Oh Poco influencer Ya el miércoles Y Manolo dice Adiós mi amor Te quiero mucho A ti también Yayo Bye O sea O sea a los dos A los dos Buenas noches muchachos Muchas gracias Cuídense Cuídense Pues bueno Amigos Olimar 1390 Síganme Olimar 1390 Olimar 1390 En Twitter Y Este Twitch.tv Olimar 1390 Que cruel salió el search Y Recuerden Hacemos stream Casi todas Todas las Noches Excepción de fines de semana Pero Si tenemos el play 4 Vamos a hacer el de Spider-Man Y listo Síganme Síganme Y listo Dice Y listo Bueno mi Twitter Peterpong28 Mi Instagram Dexter Guión bajo Ramone Para que poder estar siguiendo Ahí todo Mañana vamos a hacer La cobertura Ah todavía no nos vamos a ir Tranqui No es para cerrar Es para cerrar El consultorio Este Como los cambió el dinero ¿Cuál dinero cabrón? Sus 19 bits Bueno fuera Bueno fuera Bueno fuera güey Que fuera el dinero güey Que nos hubiera cambiado Nomás cambiamos por ancianos güey Por pinche ruco ese güey Pero bueno Entonces Mañana va a estar haciendo La cobertura Del 85 aniversario De la Comisión Mundial de Lucha Libre Desde la Arena México Para que estén pendientes De el Instagram De DeporCartel Es así tal cual DeporCartel Instagram Twitter Y Facebook Para que lo puedan ver El dinero no te cambia search Solo muestra como realmente eres Y Bueno Entonces Cerrando el consultorio Ahorita seguramente Vamos a estar haciendo Stream de Pues Fortnite Algún fucking juego No sabemos cual Entonces Ahorita decimos 19 Puede ser FIFA Puede ser NHL Puede ser NBA Puede ser Ahorita vemos que carajos jugamos Pero ahorita Vamos a estar de regreso No se vayan Que regresamos Si quieren jugar Fortnite O si quieren jugar NHL O lo que sea Ahorita nos vemos Ta 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 Bye Si Que pedo No seoritmo No se No se Va a ir